Llegaba del colegio, retira a mi nena y cuando cruzamos así la entrada de la casa, la vemos recién ahí en el momento. Gran sorpresa vivió esta tarde Alicia cuando encontró una culebra zapera en el ingreso a su vivienda en calle Urquiza, el 4600 de barrio Mariano Fragueiro. Susto que nos dimos las dos, aparte de la primera vez que vemos de ese tamaño la serpiente. Pero bueno, lo llamé a mi cuñado que es el policía, de que él agachara porque es el único hombre que había en el momento más a mano para que él agachara. Y él la metió en el tazo que la puse en plástico ahí hasta que vinieron y las retiran, llamé a la policía, ellos llaman a la policía ambiental y ahí se las retiran. Me dijeron que era una culebra, que si se hacía en forma de torta era brava. Pero la verdad que yo en el momento con mi cuñado la pone con un palo así, no sé la verdad qué forma tomo porque ni la miraba. Pero del susto más que todo que teníamos, eso fue todo. ¿Y por dónde puede haber entrado? Y nosotros decimos que es la calle, desagüe, allá tengo un desagüe. No sé en qué momento llegó acá, la verdad que no sé. Gracias a Dios que no agachó a nadie, pero nosotros cruzamos justo ahí. Pero no sé, a ver, de dónde salió, no sé. Un susto. Fue un susto, con suerte al final porque no picó a nadie. Porque la forma que se la veía, no sé, uno aparte no conoce de eso. ¿Qué le dijo a la policía? ¿Era una culebra zapera? No, no, las que vinieron primero, los policías, pero es una culebra nomás cuando yo se las muestro. Y después los que vinieron de Ambiental, sí, es una culebra, dice, pero hay que saber qué clase de culebra.